El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 144 El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse y generoso para perdonar Bueno es el Señor para con todos Y su amor se extiende a todas sus criaturas El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es siempre fiel a sus palabras Y bondadoso en todas sus acciones Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia El Señor es compasivo y misericordioso Siempre es justo el Señor en sus designios Y están llenas de amor todas sus obras No está lejos de aquellos que lo buscan Muy cerca está el Señor de quien lo invoca El Señor es compasivo y misericordioso 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 El Señor es compasivo y misericordioso